Organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, comenzó en Neuquén la Argentina Oil & Gas Patagonia, la exposición que se realiza cada dos años y que se extenderá hasta el 12 de agosto. El evento superó todas las expectativas previstas y tiene hasta el momento una excelente convocatoria y es esperado por las empresas y profesionales locales, ya que propicia el marco necesario para el encuentro entre quienes se dedican a la industria de los hidrocarburos, desde las grandes operadoras y empresas de servicios hasta los pequeños productores de la cadena de valor. El parque industrial que hay, no solamente acá en lo que es el Alto Valle, que está muy orientado a la industria del petróleo y el gas, entonces también en ese sentido ahora vamos a hacer algunas presentaciones de productos que han sido desarrollados en conjunto con industrias, por ejemplo, de Cipolletti, de acá del Alto Valle, y bueno, industrias que también ya tienen una trayectoria y que nos asociamos a ellos para poder llegar con productos fabricados a nivel local con precios competitivos. Vaca Muerta es todo un tema, pero obviamente la cuestión está en cómo sacamos todo de Vaca Muerta, cómo lo procesamos, cómo lo procesamos además acá en Neuquén y por supuesto todo lo que tiene que ver con la refinación y petroquímica. La Expo Oil & Gas Patagonia se realiza este año en un momento en que la actualidad geopolítica inspira más que nunca a buscar la seguridad energética del país, generando espacios de debate permanente en cuanto a las nuevas energías y al desarrollo tecnológico que busca un mayor rendimiento del recurso humano. Nosotros estamos haciendo una propuesta de valor, invitando a nuestros clientes a reducir el impacto ambiental, a ser más eficientes en el consumo energético y a definir una línea de productos que, digamos, identificar cuál es el producto que más eficientemente se va a conectar con la producción. Somos una empresa radicada en Buenos Aires que se dedica al entrenamiento con realidad virtual y desarrollo de software aplicado a la capacitación de las personas. Tenemos tres simuladores en Argentina, uno de los cuales está en la sección sur de Comodoro Rivadavia, dentro de las instalaciones del IAPG de conducción defensiva. Tenemos un simulador grande instalado ahí, otro que está aquí en Neuquén, en el predio de Prozain, con quien tenemos un acuerdo comercial. Y el tercero está, es móvil y está en la empresa de DLS, también en Comodoro Rivadavia. En el marco de las actividades previas de la Expo, Mark Stanley, embajador de los Estados Unidos para la Argentina, visitó Neuquén y destacó el desarrollo de Vaca Muerta y las oportunidades que presenta la formación para el crecimiento del país. Estoy emocionado y humilde de estar aquí. Aunque la gente ha estado trabajando en esto durante años, puedes sentir que esta área está empezando a deslizar. Argentina tiene el combustible para fuelar el mundo. El mundo necesita lo que Argentina tiene. El embajador de Estados Unidos en Argentina está muy entusiasmado con toda la curva del desarrollo, con este presente y los nuevos desafíos para seguir abalancando y escalando todo el potencial que Vaca Muerta nos puede brindar a Neuquén, a la Patagonia y al país. Tras ocho años, Sergio Massa vuelve a la región y a Vaca Muerta en particular, esta vez como ministro de Economía. Llega con anuncios, objetivos claros y la difícil misión de conseguir el apoyo de las empresas para que le garanticen nuevas inversiones que hagan crecer aún más la producción hidrocarburífera. Sin dudas, el éxito que tenga el gobierno en esta materia va a marcar la posibilidad de cumplir o no con el recorte de gasto necesario para ajustarse a la meta fiscal del 2.5% acordada con el Fondo Monetario Internacional.